El presidente de Francia, François Hollande, arribó a Estados Unidos en busca de ampliar una coalición internacional para luchar contra el Estado Islámico. Hollande se encuentra reunido con su homólogo estadounidense Barack Obama en la Casa Blanca en Washington. Se prevé que ambos mandatarios discutan sobre soluciones a la crisis política en Siria y las acciones militares rusas contra los grupos opositores al gobierno de Bashar al-Assad.